La resistencia a los antibióticos y el deterioro cognitivo son los dos grandes temas que se han abordado este martes en la reunión de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, que celebra en Segovia su duodécima edición y que ha reunido en la Sala Caja Segovia más de un centenar de profesionales sanitarios de toda la comunidad. Rufino Álamo, jefe de Información de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, nos da más detalles sobre la reunión. La Red Centinela Sanitaria es un sistema de información epidemiológico y de investigación de la Consejería de Sanidad que se nutre de la participación voluntaria de un conjunto de profesionales de la atención primaria, más de 300, entre médicos de familia, pediatras, enfermeras y epidemiólogos de los servicios territoriales y personal de apoyo administrativo. Y lo que hace es intentar recabar información sobre la situación de aquellos problemas de salud que en cada momento se considera más relevante. Entre los temas que vamos a tratar es un tema de incuestionable actualidad en cuanto que se considera uno de los primeros problemas de salud pública actuales a nivel internacional, que es el de la resistencia a los antibióticos, el deterioro cognitivo. Es decir, que va a ser el motivo de una mesa redonda en la que se cuenta con un especialista del Hospital Gregorio Marañón, un compañero del Hospital de Palencia y propiamente los resultados del estudio de la red que lo va a hacer el coordinador técnico de la red de Sentinel Sanitaria Tomás Vega.